Bueno, y continuamos con Wolfgang Hoffman. Él es autor del libro Creencias Limitantes, que ya se consigue, Wolfgang, ya en las librerías, está en las librerías, ¿verdad? Está a punto de estar en las librerías, pero si lo quieren, tienen que llamar al 9926434... 012, ¿no? Sí, en Caracas, y preguntar por el libro. Ahora, ¿este libro es exclusivamente para coach, para estudiantes o para cualquier persona? Cualquier persona interesada, psicoterapeuta, educador, facilitador, cualquier persona que trabaje con gente, va a enfrentar creencias limitantes del otro lado. Claro. ¿Y las creencias limitantes del propio formador? Eso, por eso es que es importante que el coach, antes de ser facilitador y profesor de otro, limpie su vida y crezca personalmente. ¿Y cómo lo hace? ¿Con otro coach? Con otro coach o con psicoterapia, porque hay temas que se tratan con coaching y temas que se tratan con psicoterapia. Entonces, ¿cómo tú vas a enseñar paz si tú no vives con paz interior? O a dejar de fumar si fuma, por ejemplo. O a dejar de fumar. Y esas son las incongruencias que tienen muchos profesionales. Claro. Ahora, ¿cómo hacer para identificar a un coach pirata? Te preguntaba antes de la pausa, precisamente. Eso es correcto. Para no caer en manos de alguien que es un improvisado, alguien que solamente tiene labia y buen verbo, pero no tiene sustancia. Que además abundan. Ah, bueno, sí. Que además abunda, ¿no? Y lamentablemente están manipulando a la gente y creando graves problemas. Bueno, lo primero es que esta persona tiene que tener una certificación internacional. Y lo segundo es que tiene que tener una especialización en el área que está trabajando. Esto es lo primero. ¿Ok? Por ejemplo, un coach que sea de vida, tiene que tener una especialidad, tiene que haber hecho de fisioterapia. La certificación. La certificación. Y después tiene que tener una especialización de formación. Pero adicionalmente a esto, tiene que tener comprobada experiencia atendiendo a gente en coaching de vida. Tenemos el caso de una persona que se certificó hace dos años. Era solo un motivador. Y ahora él mismo creó su sello, su coach y está formando a la gente. Y nunca había tenido experiencia haciendo coaching. Entonces, tenemos ese caso. Como tenemos muchísimos otros casos más. Gente que apenas salió de la certificación o de un diplomado, que es algo más académico, que no tiene práctica, y ahora se presentan como formadores internacionales. Entonces, yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a crecer, a desarrollarse. Pero cumple, que malas etapas. Es como si tú te graduaras en la Escuela de Comunicación Social de la UCB y a los dos años o al año ya eres decano. Claro. Perdóname, o sea, eso no puede ser. Por supuesto, con tanta prisa no. Ahora, Wolfram, con respecto a la formación. ¿Cuánto tiempo dura la formación de un coach? Y la profesionalización es real, es un curso rápido, ¿cómo es eso? Sí. Va dependiendo. En México se detectó una gente que daba la certificación en un fin de semana. ¿Me explico? Eso no puede ser. La certificación tiene que tener varias fases y aproximadamente está entre 180 y 200 horas de formación. Sin embargo... Y no es suficiente tampoco. Para mí no es suficiente. Eso tiene que crear condiciones académicas y de investigación que le den más sustento, más queso a la tostada. Ahora, Wolfram, ¿hay países en los cuales esta disciplina se estudia en alguna universidad? Sí, cómo no. Ajá. Sí, cómo no. Por ejemplo, hablemos de eso. Estábamos hablando de la Universidad de Sydney. En Australia. Sí, con Anthony Grant, que es un psicólogo, que ha dado un impulso tremendo a la profesión, al psychology coaching, coaching psicológico. Y ya el coaching es una especialidad dentro de la carrera de psicología. Esto ha impactado tanto a los países nórdicos de Europa como a Inglaterra. Y de hecho hay una sociedad de coaching psicológico y se están haciendo investigaciones interesantísimas. Ya hay líneas de investigación. En este sentido, nosotros hemos, desde hace dos años, ido trabajando en profesionalizar el coaching. Y entonces creamos una institución que se llama Idear University, que crea alianzas con dos universidades formales. ¿Correcto? Estamos firmando en este momento una en Madrid, una excelente universidad de posgrados en España. Y ya firmamos otra con la Caribbean International University. Y vamos a empezar a dar licenciaturas y maestrías en coaching. ¿Cómo hacen las personas acá en Venezuela que están viendo el programa y están interesadas en tener contacto con estas instituciones o contigo? ¿Cómo hacer para poder aspirar a usar estos estudios? Llamar al 992-6434. ¿Tienes algún correo? Sí, se llama coaching, C-O-A-C-H-I-N-G, coaching, arroba idearconsultores.net. O info, arroba idearconsultores.net. En Venezuela, para las acreditaciones y la formación como coach, ¿cuáles son las temporadas? ¿En qué momento se hacen? ¿Cómo la gente puede enterarse de que viene un curso de formación de coach? Porque esto, claro, esto es una comunidad y hay una comunidad de coach en Venezuela que quizás entre ellos, entre ustedes se conocen y tal, pero el ciudadano común y corriente que está viendo el programa y le interesa la materia. Sí, bueno, primero ver la página de nosotros, porque somos los únicos que tenemos certificaciones internacionales, tanto de la Comunidad Internacional de Coaching, que es la ICC, ¿correcto? como los institutos de coaching de Berlín, ¿correcto? Que están avalados por estas dos instituciones. Es simplemente navegar por nuestra página, idearconsultores.net o llamar. Pero lo que te puedo decir es que ya no hay época, ya estamos haciendo dos certificaciones al año. Ahorita tuvimos que parar la inscripción y abrir una nueva en septiembre por la cantidad de gente que quiere certificar. El coaching y la política, Wolfgang, es un tema para mí muy interesante, porque si no hemos estado en la política de alguna manera, nos interesa eso, ¿no? Sí. Hay gente que se está especializando, yo tengo un colega, además el que lleva el coaching a México, se llama Mauricio Oltra, que él está ensayando ya con determinados líderes políticos el tema de coaching político. Entonces, esto lo que significa es que podemos desarrollar las habilidades de comunicación, de influencia, de interacción, de orden personal inclusive y de imagen de los líderes políticos. Pero también de gestión, ¿no? Absolutamente. Porque no, de qué vale un político con buena imagen, pero que no se le ve el queso a la tostada, como tú dices. Absolutamente. Entonces, claro, lo que pasa es que esto es más un funcionario público. Claro. Cuando hablamos de líderes políticos, hablo del líder que dirige más. Claro, por supuesto, pero que sepa, digamos, gerenciar, bueno, un país, una alcaldía, una gobernación. Claro. Por eso te hablaba de organización de su trabajo personal. O sea, una persona que se le desarrollan las competencias y habilidades para trabajar. Ahora, por ejemplo, ¿cuándo sabe una persona, Wolfan, que, por ejemplo, temas personales como el desorden o la inseguridad, la timidez, el negativismo frente a cualquier cosa? Me va a salir mal, no va a salir bien esto. ¿Cómo sabe una persona que está en el umbral de necesitar un coach? Ya en lo individual. Esta es una pregunta bien interesante. Es fundamentalmente cuando lo ha intentado varias veces y no logra desarrollar esa habilidad y no logra obtener el resultado que quiere. Ahí la persona tiene que humildemente decir, necesito a un coach que me facilite la manera de aprender a desarrollar esta habilidad. Es como la bicicleta. Cuando tú manejaste bicicleta, seguro te caíste la primera vez, varias veces, igual que yo. Eso significaba que no tenías el sentido del equilibrio, ¿no? Estaba allí, pero estaba adormecido. Fue la paciencia de mamá o papá o de un hermano y la ruedita. Y la fiebre. Y el practicar. ¿Qué hizo de ti un ciclista? Exactamente pasa esto con la gente que quiere desarrollar competencia. ¿Y se puede lograr eso en tiempo corto? Sí. Fíjate que un proceso de desarrollo de competencia, tú lo puedes hacer aproximadamente en 40 horas de trabajo. ¿Y 40 horas de trabajo cuánto es? Si tú lo pones a ver una semana, pero esto va a estar distanciado en sesiones de una hora, hora y media, para... Que la gente pueda digerirlo, por supuesto, ¿no? Y aplicar el método. Ahora, ¿cuáles son las más comunes de las creencias limitantes que frenan un proceso de crecimiento, de aprendizaje, de aprendizaje del aprendizaje, por ejemplo? Lo que te puedo decir es que eso va a variar, pero fundamentalmente el querer controlar todo. Todo lo tengo que controlar. Todo lo tengo que hacer perfecto. El éxito depende de lo que los demás digan de mí. Estas son las que... Y esto acompañado con el miedo es lo que hace que una persona se paralice. Todo lo tengo que hacer bien. O sea, no darse permiso a explorar, a fallar, a levantarse, porque lo perfecto es enemigo de lo bueno. Estas son las creencias que más hacen que una persona sufra y falle. Claro, y tiene esto que ver mucho con las experiencias de emprendimiento, ¿no? Claro, con las experiencias de vida, de cómo fue criado, cómo fue socializado. Claro, pero me refiero, por ejemplo, al cementerio de pequeñas iniciativas que fracasaron, que hay en Venezuela, de pequeñas empresas, gente que quiso montar un negocio y no se le dio, gente que quiso montar, digamos, incluso hasta una empresa familiar y no se le... Absolutamente. ¿Y tú sabes por qué? Porque no tuvo un alter ego que le permitiera ver cosas distintas a las que estaba viviendo. Mire, ya estamos terminando, Wolf, ¿ustedes hacen coaching de pareja también? No, eso no lo hacemos, eso no lo hacemos. No, no, eso no es coaching, eso es mapa psicoterapia. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, sí. Aunque te digo que en los Estados Unidos ya se está como que popularizando lo que se llama el coaching sexual. Hay alguna gente que inclusive trabaja con pareja y está presente en la relación diciendo, pasa esto que está sintiendo, haz esto, haz lo otro. Pero ahí no, 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 no me meto hoy. ¿No te metes tú? Bueno, muchas gracias, Wolf, Wolf Hoffman. Un placer. Doctor del libro Creencias Limitantes. Y además que tu mujer no te va a dejar en eso. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Wolf. Bueno, y a ustedes, queridos amigos, los invitamos para que sigan en compañía de Brújula Internacional.